Sí, me he teñido. Sí, he cambiado de tinte y es más oscuro. Es lo que hay, ya aclarará. No soy de hacer spam, ya lo sabéis. Si lleváis tiempo aquí, si veis mis vídeos normalmente, no soy de las personas que dicen si os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartirlo, patatín, patatán. Porque me da cosita y no me sale. Pero, pero os comento, os lo iré comentando en cada vídeo, esto sí me lo he propuesto y os comento que tengo un Patreon que he abierto recientemente. Por si queréis uniros, ya hay bastante actividad. Somos tres Patreons. Agradezcan el alma a esas tres personitas que me apoyan. Y nada, pues eso, si queréis más contenido, si os gusta lo que hago fuera de aquí, en Instagram y demás, pues que sepáis que allí vais a encontrar más contenido. Voy a estar creando cositas. Y nada, pues eso. Adiós, spam. Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo el Grab Up de marzo. Y además coincide de que va a ser un Grab Up de marzo asiático. Porque por casualidades de la vida, he acabado leyendo todos libros de autores y autoras de Asia. Así que, pues mira, una feliz coincidencia y maravillosa. El primer libro que leí en marzo es una antología de mi queridísima biblioteca de Carfax. Y es, ella dijo, destruye de Nadia Bulkin. En realidad, yo comencé en marzo leyendo los relatos de esta antología cuando me di cuenta de que la autora es de origen asiático. Entonces, justo coincidió que me compré un par de libros también escritos por escritores asiáticos y dije, pues ya aprovecho todo el mes. Nadia Bulkin es de padre javanés y de madre estadounidense. Pasó su infancia en Indonesia y después se trasladó a Nebraska. Es maravillosa. De verdad, la recomiendo muchísimo. Sí que es verdad que el primer relato me costó un poco entrar, pero a partir del segundo, madre mía, o sea, qué maravilla. O sea, me parece maravilloso el punto de vista, cómo trata los temas de los que habla. La manera de escribir de esta autora me ha maravillado. Así que, ojalá traiga más cosas traducidas suyas, porque de verdad, recomendadísima. Después leí Eyesugato de Naruki Nahuakawa. Espero que lo esté diciendo bien. Que es una historia, está basada en una historia de Makoto Shinkai. Mirad, además, qué preciosidad. Son cuatro historias entrelazadas de cuatro personas diferentes y sus gatos. Y lo que me ha fascinado de esta novela es lo genial que describe a los felinos, su forma de ser, la manera de interactuar con los humanos. Me ha parecido magistral. Es que es verdad, 100% real. Y esa parte me ha gustado muchísimo. Y claro, para mí, yo como amante de los gatos, ha sido un libro feliz en el que estar. Es verdad que es una historia bastante simple que nos habla de las relaciones en todos sus aspectos. Y me ha gustado muchísimo. Es una historia sencilla, pero feliz y bonita. Bueno, aunque tiene sus cositas, pero en general tengo un recuerdo feliz de esta historia. Después leí Las mareas negras del cielo de Neon Jan, uno de los libros que ha sacado Duerme Vela. Es la primera de una cuatrilogía, ¿se dice? O saga directamente, no lo tengo muy claro. Que se compone de Las mareas negras del cielo, los hilos rojos de la fortuna, el descenso de los monstruos y el ascenso a lo divino. Lo que nos encontramos en esta historia es casi una introducción a los personajes y a la historia, a ese mundo que ha recreado el autore, que es de género no binario. Y la novela también está escrita en género no binario. Yo pensaba que me iba a costar un poco al principio, las primeras páginas, hacerme con la manera de escribir, pero pasado el primer capítulo ha sido ya inconsciente y lo he leído del tirón sin ningún problema. Así que eso me ha encantado. Como decía, aunque sea una historia introductoria, creo que define muy bien a los personajes principales. Me han enamorado mucho. Otra cosa que me ha gustado es que la magia que aparece en este mundo no se explica y se reexplica como pasa en otras historias que a mí me llega a cansar. Es como un manual casi. Aquí no, aquí lo vas descubriendo poco a poco mientras lees lo que pueden hacer, lo que significa. Es verdad que atrás del libro hay un glosario con las palabras que a lo mejor dicen en la historia y no entiendes muy bien a qué se refieren. Pero creo que está llevado muy bien esa manera de mostrar cómo funciona este mundo. Y me ha gustado mucho. Estoy deseando leer los otros. Y fijaos que yo no soy de empezar trilogías y estas cosas. Pero bueno. Y la última novela que he leído creo que es la favorita de este mes. Hacía mucho que no lloraba al terminar una novela. Hacía mucho tiempo que yo recuerde que no lloraba con una novela. Y tengo que agradecer a Nelly porque fue ella la que me obligó a comprar este libro en el Red Read el último día que nos vimos. Y os estoy hablando de Adiós a la concubina de Lilian Lee. Por favor. Porque es una de estas historias que si entras dentro los personajes se quedan contigo para siempre. O sea así tal cual os lo digo. Nos cuenta la historia de dos amigos que se crían sobre los años 30 en China en una escuela de ópera. Es como una especie de orfanato en realidad porque los niños son llevados allí o niños huérfanos o niños que sus familias los venden porque no pueden mantenerlos. Son todo varones. Porque antes en la ópera durante muchos años solo actuaban hombres y ya desde muy pequeños como que les asignan un personaje o un tipo de personaje y es en eso en lo que tienen que convertirse practicar interpretar y demás. No cuento más. El caso es que la historia va desde los 30 hasta los 80 o sea nos cuenta prácticamente toda la vida de estos dos personajes y además en un marco perfecto para contarnos la ocupación de Japón en China la guerra civil el comunismo todos pues eso 50 años de historia de China y me ha encantado me ha gustado muchísimo y nada estoy así un poco con un bajoncillo después de leer esta historia pero ¿qué se le va a hacer? Como estoy grabando esto a falta de que acabe marzo quedan tres días para que acabe entonces ocuparé estos últimos días en leer el segundo tomo de Sadman para grabar el vídeo por eso he querido grabarlo antes porque como los cuatro libros que he leído este mes eran de temática de marzo asiático pues ya os los traigo todos aquí contadme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros si os ha gustado tanto como a mí si me recomendáis alguno del estilo que sepáis que pueda gustarme para futuras lecturas futuros marzos asiáticos o cuando sea y nada un besito adiós